Sí, claro, es muy bueno que marque un gol de manera individual, pero lo importante es la victoria, los tres puntos, que nos sirven para seguir ahí arriba y seguir luchando por el objetivo. Hemos empezado marcando pronto por un penalti que nos han pitado, pero creo que hay que mejorar muchas cosas, debemos seguir más intensas y no relajarnos y dar la cara como siempre ante todos los equipos, no solo contra los de arriba, sino luchar también contra los de abajo, que los puntos valen lo mismo. Sí, claro, porque siempre me está diciendo que cuando marcara me iba a pegar, me iba a pegar y lo primero que he pensado es írselo a dedicar. Llevo muchos años jugando con ella, nunca había marcado con ella en un campo y creo que mejor puedo celebrarlos con ella, que para mí es un referente. Creo que coincido con lo que ha dicho Esperanza antes de irse, tenemos ese debe, si lo abstraemos el partido en sí, pues genial, porque hemos ganado un buen partido, porque teníamos el primer tercio de la competición de 10 partidos jugados de 30, y ahí arriba, y que es lo que queríamos, pero sí que es cierto que nos queda este sabor de que debemos ser más autoexigentes nosotros mismos en los partidos con los equipos de abajo. Es decir, creo que el gol no debemos concederlo, creo que debemos generar más la primera parte, creo que debemos generar más la segunda parte, y que debemos mejorar en otro aspecto en lo que el resultado te permite mejorar cuando no es así en partidos de más intensidad o de más juego directo, o donde hay más pelea por el resultado por un punto en juego. Sí, al final no es cuestión de jugadoras, yo creo que han estado bien, que las que han entrado al menos habituales no han defraudado, el tema es un poco el que nos ha pasado, con Juan Grande, con Tenerife, que son resultados al final todos igual, 4-1, si te das cuenta, pero la sensación es que ese día el Santa Teresa no está a su mejor versión, y que esa mejor versión solo se alcanza con los equipos de los 6-7 primeros hacia arriba. Creo que eso nos puede dar un disgusto, como nos lo dio el día de Fer Magui, y debemos aprender de todo, al final tenemos que aprender de los errores, que es donde más materia tienes para poder evaluar y para poder saber qué estás haciendo bien o qué estás haciendo mal. Con lo cual, como te decía, ese es un poco el hándicap que tiene el equipo ahora, más allá de que las que jueguen, yo estoy convencida, entrenan bien, yo en eso no tengo ninguna queja nunca de las chicas, pero nos falta, como les he dicho a ellas en el descanso antes de empezar el partido, el que el nivel no lo marquemos nosotros y no nos adecuemos al nivel que nos da el rival. Es decir, con todo respeto siempre y con la humildad que tenemos nosotros desde el Santa Teresa, si hoy el rival te exige un 6, nosotros no nos podemos poner un 6, tenemos que buscar nuestro 10, porque sí que lo hacemos con los equipos grandes, es decir, con los equipos todos de nuestra pelea, de nuestra batalla, estamos siempre de nuevo de 10. Es decir, si tenemos que intentar conseguirlo, yo sé que es difícil, yo juego al fútbol y al final la cabeza del futbolista piensa, ya vamos 2-0, 3-0, se relaja, pero tenemos que, como autoexigentes que somos, tenemos que intentar mejorar eso. Sí, el Estefan, bueno, el Estefan de hablar todo lo que hablemos de ellas no nos deja de sorprender día a día, es decir, por el partido que pasa, Estefan es la mejor jugadora de esta categoría con mucha diferencia, con todo respeto hacia las demás, pero además siempre va a venir algo nuevo, siempre, fíjate, hoy pensamos que no iba a venir un centro después de un regate y un caño que ha hecho, es decir, ha metido un centro a la cabeza de Carri, es decir, y siempre nos sorprende con algo nuevo. Y con respecto, Carri es la jugadora que más está creciendo durante el último mes, ha pasado ya ese periodo de esos mes, mil y medio, dos meses de adaptación, el idioma ya entiende casi todo perfectamente, se ha adaptado al tipo de juego que tenemos en el equipo, que también es difícil adaptarse porque tenemos una idea muy marcada de juego, porque al final no deja de ser un bloque que se mantiene los A a lo largo del paso del tiempo, y es la jugadora que quizás está creciendo más, ¿no? Pero bueno, te decía que en líneas generales, en este caso, ni para bien ni para mal, me gustaría hacer balances sobre el equipo y evidentemente, bueno, los resultados inmejorables, es decir, como somos autosigentes y queremos siempre un poco más, pues hacer balance de que con los equipos de zona media-baja nos falta ese plus de marcar nosotros nuestra propia intensidad. Yo creo que el equipo está co-líder, pero merecería estar líder porque los puntillos que se ha dejado tanto el Levante, que fueron muy superiores para haberlo ganado jugando bien, como la mala suerte que tuvimos en Fermaguin, creo que al equipo le faltan dos o tres puntos que le harían ir líder, pero ya te digo, balance positivísimo en aspecto clasificatorio, primer tercio de campeonato cumplido, no nos hemos descolgado, hay que esperar a ver el resultado del cuarto y del quinto, que parece que le está costando sacar los partidos de hoy, que terminarán dentro de un ratito, y se puede abrir ya hueco ahí al cuarto, y centrarnos en seguir ahora la pelea con Albacete y Granada, sin despistarnos ni menospreciar a ninguno de los otros equipos que se puede enganchar a lo largo del campeonato.